El 5 de septiembre del 2012, un grupo de músicos preocupados por la inacción del gremio se reúne en asamblea y recupera la Asociación de Músicos del Paraguay luego de más de 15 años de total inactividad y abandono. Nuestra misión, recuperar la fuerza y credibilidad de nuestra querida asociación ante las autoridades del gobierno y la sociedad toda, además de unir a todos los músicos del Paraguay, atención, sin distinción alguna, para luchar juntos por la dignificación del músico profesional paraguayo. El 26 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Trabajo, luego de varias reuniones y presentaciones legales, reconoce en forma institucional a la nueva Comisión Directiva de la Asociación de Músicos del Paraguay. Paso a leer la Comisión Directiva. Presidente, Ingeniero Eugenio Molinas, Vicepresidente, Señor López Simón Escobar, Secretario de Actas, Hugo Lucharín, Secretario de Relaciones, Andrés Pérez Bernal, Secretario de Cultura, Lili Adolta, Secretario de Prensa y Propaganda, Rubén Darío Fernández, Secretario de Finanzas, Estanislao Saracho, Prosecretario, Luis Magno Ayala, Secretario de Deportes, Hugo Basaltúa, Secretario de Asistencia Social, Carlos Vivero, Comisión Fiscalizadora, Juan Pastor Reynoso, Ramón Maciel y la Comisión Electoral a cargo de Dionisio Aguayo, Alfredo Molinas Niño, Francisco Javier Barrio Sosa y César A. Parini Mendoza. Al lograr el reconocimiento y los documentos legales, la Comisión Directiva se presenta a los programas de televisión, radio y prensa escrita para invitar a todos los músicos del Paraguay sin ningún tipo de discriminación ni diferencia de estilos musicales para la preparación de un nuevo proyecto de ley con tres pedidos fundamentales, el seguro médico, la jubilación después de los 60 años y el canon a los músicos extranjeros que actúan en el país. Las reuniones se realizaron a puertas abiertas para todo el público todos los lunes a las 19 y 30 horas. Con renovadas fuerzas, por tanto apoyo, esta directiva y una importante delegación de la ANP llega hasta el Parlamento Nacional, siendo recibido por ese entonces por el presidente de la Cámara de Senadores, el escribano Jorge Oviedo Mato. Allí explicamos la necesidad de una ley para que todos los músicos del país y personalmente nos sugirió presentar el proyecto lo antes posible para darle media sanción. Aprovechamos la ocasión y solicitamos rubros para la refacción de nuestro histórico local propio, prácticamente ruido. En el 2012, el 19 de diciembre, la Asociación de Músicos del Paraguay, ya fortalecido por el apoyo de asociaciones del interior, solicita al Congreso de la República el Hall Central del Congreso para la realización de su cena de fin de año y en dicho evento la Comisión Directiva otorgó diplomas de distinción y reconocimiento por su aporte a la música paraguaya a grandes artistas nacionales como Don Quemil Yapay, el señor López Simón, Juan Cancio Barreto, Andrés Pérez, el maestro Oscar Paella, Oscar Pérez, Ginita Montiel, el señor Barney y muchos más. El 28 de enero ya en el 2013, una comitiva de la Asociación de Músicos del Paraguay, encabezada por su presidente Ignacio, perdón, y Gimion Teto Molina, inician la incansable tarea de reunirse con más de 180 asociaciones de músicos en localidades y distritos de todo el país para entregar personalmente el proyecto de ley presentado en el Parlamento para beneficio de todos los músicos de la República del Paraguay. Ese fue un recorrido que realmente hicimos a puro pulmón. Quiero un gran aplauso para el presidente. Con participación de asociaciones músicos departamentales distritales y asociaciones de músicos paraguayos residentes en el extranjero, se realizó la primera convención que trató sobre la dignificación de la profesión y el bienestar general de los artífices de la cultura paraguaya. Estuvieron presentes el entonces presidente de la honorable Cámara de Diputados, el señor Juan Bartolomé Ramírez Vizuela, el diputado Nadine Durán, colega, músico, que culminó exitosamente con un acuerdo firmado donde el objetivo común antes mencionado fue la unión total de todas las asociaciones del Paraguay, firmando así todas las asociaciones de músicos como también los presentes de representaciones en el extranjero. Estuvieron músicos residentes en las ciudades alta, Buenos Aires, Argentina, España y Suiza. Las bodas de diamantes de la Asociación de Músicos del Paraguay fue realizada en un concierto de gala en el Teatro Municipal con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y gran desfile de los máximos referentes de la música en el Paraguay, con la dirección impuesta en escena del arquitecto José Luis Arbizón. Seguidamente, la Asociación de Músicos del Paraguay apoya la presentación de las obras del insigne maestro don Cayo Sila Godoy y las de don Kemil Yapay para concursar por el Premio Nacional de la Música. Ambas obras fueron ganadoras, cada una en 11 categorías. Luego de más de un año de interso, los lobbies nos cedieron 200 millones de guaraníes que fueron utilizados para la refacción de nuestra querida asociación. Quiero un aplauso por el esfuerzo. Quiero recordar que nuestro arquitecto también es músico, así que gracias, arquitecto Sayas, músico también, porque no han durado ni un solo guaraní por su trabajo y aparte de eso han puesto dinero en su bolsillo para que las obras complementarias puedan ser, ya que el dinero no nos alcanza. Este es un poco el esfuerzo de la Comisión Directiva. Este es un poco el esfuerzo de colegas músicos que quieren a su país. Este es un gremio donde no existe la maldad. Este es un gremio que unido puede lograr demasiadas cosas y hoy no venimos a pedir al Congreso, venimos a exigir por nuestros derechos. Porque Ñandés, músico, y somos los representantes dignos de la música paraguaya y embajadores del Paraguay en todos los rincones del mundo. El Paraguay se le conoce. Gracias a ustedes. Felicidad y mi homenaje a los que hicieron posible gastar dinero de su bolsillo para estar hoy acá. A los representantes que vinieron de Francia. Un aplauso para ellos que vinieron de París. A los representantes que vinieron de España. Los residentes de Salta y músicos residentes en esa ciudad. Los representantes de Buenos Aires, Argentina. Un aplauso para ellos que a poco de nuestra gran fiesta nacional para ser representados por ellos en Buenos Aires, Argentina, han dejado de lado para estar con nosotros. Así que un doble aplauso para ellos. Hoy, compañeros, 180 asociaciones están representadas. Y no somos diputados, senadores, no somos 180 músicos. Somos 180 representaciones. Hoy en día, 5.800 socios al día tiene la poderosa Asociación de Músicos del Paraguay. Venimos a exigir nuestro derecho. No más poñada para el necesitado. No más rifa a 5.000 porque fulano se está muriendo. No más coa músico, compañero, coa músico boica. Quiero agradecer la presencia de colegas músicos que han venido a apoyarnos y estar con nosotros. Y le invitamos a todos los músicos del Paraguay con el corazón y las manos abiertas. Nuestra querida asociación es de todos los músicos del Paraguay, no de esta comisión directiva. Cuando pasen los años y tengamos que elegar lo poco o mucho que estamos haciendo, los demás compañeros tomarán el lugar y sus hijos y los hijos de sus hijos seguirán sintiéndose orgullosos de ser dignos representantes de la música paraguay. Bienvenido, compañero, de todos los músicos. Músicos en acción. Hermoso nombre, porque esa es la acción que tiene que tener el músico. El músico tiene que estar en acción constante. Yo quiero pasar e invitarle a nuestro colega Carlitos Vivero para que en breve reseña lea la ley que vamos a tratar y que seguramente nos va a otorgar el Parlamento Nacional. ¡Vivan los músicos del Paraguay! ¡Vivan! ¡Vivan el Paraguay! ¡Vivan! ¡Vivan el Comisión de la República! ¡Vivan!